Estás disfrutando de Echos de Juventud Si alguna vez Todos dicen que mentí Sigue amándome Si tu mente perturbó Una palabra Que se yo Sigue amándome Sigue amándome Estar cerca de ti No hay nada mejor Que el amor De los dos Sigue amándome Sigue amándome Sigue amándome Echos de Juventud Si alguna frase triste Da vueltas dentro de ti Sigue amándome Yo te puedo hacer vibrar Al besarte Y al cantar Sigue amándome Sigue amándome Camina junto a mí Pues te quiero decir Necesito de ti Sigue amándome 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 Pues no tendrás libertad mientras mires hacia atrás Sigue amándome, sigue amándome Estar cerca de ti, no hay nada mejor que el amor de los dos Sigue amándome, sigue amándome Sigue amándome, sigue amándome Sigue amándome, sigue amándome Sigue amándome Sigue amándome